Hola, ¿qué tal? Lili Gutenses, tengan ustedes muy buenas tardes. Y este videíto va a contar de varias partecitas. La primera vamos a leer la noticia, la segunda por una cuestión de que me ha enseñado mi sensei, o sea, youtubers con los que he estado hablando para hacer colaboraciones, que no quieren que deje el tema del canal y eso, me han estado dando un poquito de fuerzas. Ya voy a hablar del tema, también otros youtubers, otros suscriptores se han comunicado conmigo vía mail y las redes para que no dejen dándome apoyo. Voy a hablar un segundito de eso porque no tengo nada decidido. Y la tercera parte vamos a desglosar un poquito el anuncio de James Gunn. Así que, bueno, espero que te quedes conmigo todo el video, pero si no te comento que van a ser esas tres partes. Por otro lado, para la gente nueva sé que no conocen el canal, pero me debo a darle una gratitud, ya que estuvo muy retrasado estos días porque no he estado en mi casa, donde tenía la computadora y ese tipo de cosas y no podía hacer los cartelitos. Así que les pido dos segundos de paciencia, porque no va a ser mucho, para darle las gracias a los sponsors económicos de este canal. Algunos han donado ya hace mucho tiempo, pero como no estoy seguro a quién les mandé las gracias, la gratitud, no sé si este canal va a continuar o no, es mi pequeño tributo hacia ellos. El último honor fue Scar de CX, les debí el cartelito, espero que te guste, muchísimas gracias, y a todos los demás, ¿cómo se llama? Sponsors del canal. Esta canción que escuchamos me la hizo Mariano DC, se llama Son of Guta, ya la habíamos puesto en otro video, pero bueno, me pareció que la parte de Sponsoridad quedaba buena con esto. Por otro lado, quiero agradecer muchísimo, muchísimo a la comunidad por sus mensajes de aliento, por sus mails, por sus comentarios de... ¿y cómo es? Y comentarios, sí, y opiniones de que no debería dejar el tema del canal y eso. Muchísimas gracias a los que se suscribieron en Odyssey, seguramente hay partes que en Odyssey se van a ver en el canal y hay videos de este canal que van a ser borrados si es que llego a quedarme en YouTube. No lo sé o sigo haciendo este tipo de cosas. Hay muy buenos argumentos que me han dado para que no entre en conflicto la parte que yo considero en mi cabeza que está en conflicto con la plataforma, así que no es la económica exactamente, sino más la moral y la ética. Bueno, no le demos mucha más vuelta y vamos a lo que nos compete. Intro. Vamos para allá. James Gunn anuncia las primeras películas y series de ese estudio. Primera fase de una nueva etapa. Ah, antes que nada quiero aclarar. Yo voy a dar mi opinión. No tiene nada que ver con el hater. No tiene nada que ver con... Me encantaría que le vayan perfecto a todas las películas. Me encantaría que desexplote porque nada más me gustaría que ver mis verdaderos héroes reflejados de los cómics de antes del 2000, 2002. Antes de esos cómics reflejados. La verdadera esencia de los superhéroes. Así que, pero... Me tengo que basar en lo que vengo viviendo hace los últimos años. Entonces, mi opinión van a estar basadas en esa. Que no quiere decir que quiera que le vaya mal, que tenga algún problema con alguna cosa o con alguna otra. ¿Está? Porque después vienen los mensajes. Ah, y es un video de opinión. No es que voy a ser el payasito. No es que, como es, te voy a hablar como... Hola, youtubers, ¿qué tal? Vengan aquí y se van a... No, no, no. Acá esto no está guionado. Me siento... Es como un podcast. Charlo con amigos, que son ustedes, y les doy mi opinión. Las cuales pueden compartir, no pueden compartir, me la pueden dejar en la caja de comentarios, sus diferencias, o la parte en la que coordinen conmigo, y yo gustosamente se los voy a responder, siempre y cuando sea con respeto. ¿Está bien? Vamos. James Gunn y Peter Safran acaban de mostrar la hoja de ruta de los primeros años de Nueva DC Studios. Tendremos películas de Superman, Batman, Robin y mucho más. De ese estudio no tiene precedentes, decía Safran en Variety. Es una entidad y un estudio de producción independiente, y es la primera vez que todo lo relacionado con DC, cine, televisión, live action, animación y videojuegos, está centralizado bajo una visión creativa, la de James y la mía. Lo mismo medio que habían dicho con la de Joe Whedon y con Jamonada, pero bueno, no me acuerdo si la parte de videojuegos era así, pero bueno, tal no importa. Con estas declaraciones, los nuevos coseos de DC han desvelado una vez más, una vez por todas, cuáles serán los primeros proyectos que veremos en el cine y televisión con respecto a los personajes de Superman, Batman, Wonder Woman y compañía. La verdad que de Wonder Woman no dicen nada, papu, eh. O yo por lo menos no vi nada en la aclaración. Y compañía, como que era de esperar, la Liga de la Justicia todavía no tendrá ningún proyecto propio. Y es que de momento toca asentar las bases de esta nueva etapa que viene pisando fuerte, porque no son pocos los proyectos que Gany Safran tienen en mente. Yo después voy a hacer una aclaración con respecto a esto. Acá vemos el tuit, que ahora después lo vamos a desglosar en un video que yo hice para que YouTube no me rompa las que te hee. Nos sentamos en una habitación durante unos días y comenzamos a debatir cuál podría ser el plan genérico básico, añadía Gany. No buscamos uno que te ate las muñecas, sino una que funcionase lo suficiente como para que sepamos cuál es la historia básica que queremos contar y hacia dónde vamos. Y es algo que continuaremos haciendo. También tengo una aclaración sobre eso. Lo que veremos a continuación, así pues, son los primeros pilares del universo en esta construcción. Al margen de todo esto, ha confirmado también que de Batman parte 2, el título oficial de la película, el título oficial de la película llegará en el 2025. O sea que en teoría tendríamos Batman y tendríamos Superman, pero lo vamos a ver más adelante. Y que junto al Joker, Folia Dux continuará siendo su camino de forma independiente. Y Aquaman 3 está confirmada. Es una locura esto. Esta parte para mí es indignante, pero bueno, sigamos. Gal Gadot, R. R. Miller, Jason Momoa y Zachary Levy pueden seguir ejerciendo sus papeles en la DC de James Gunn. Yo eso no lo vi en el comunicado. Puede ser que sea verdad. Yo no lo vi y busqué porque les traigo varias frases de Gunn. Pero bueno. Esto no lo vamos a leer, porque lo vamos a desglosar en el video así no se hace tan largo. Pero les muestro un poquito la foto. Pum pum pum, pum pum pum, pum pum pum, Paráiglao, pum 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 pum, y Buster Gold. La moneda de cambio para ese abrace comedia en el siglo XXV. Mike es una estrella. Bueno, esto lo vamos... Bueno, ¿quieren que se lo lea? ¿Lo leamos? Lo leemos. Vamos a leerlo un poquito a ver qué dice. Pum 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 pum. Ahí está, Superman. Fecha de estreno, 11 de julio de 2025. James Gunn está escribiendo el guión de una historia y hasta podría terminar dirigiéndola al mismo. El fin, tal como se ha explicado Safran, Será el responsable de abrir el melón de DC Studios Ahora también tengo un comentario con esto Se enfoca en Superman Equilibrando su herencia criptoniana con su educación humana Vamos a ser sinceros El tema de Legacy se abordó en miles de cómics Y es como una visión Es como una visión, a ver Es como La visión del reinicio de Superman De cada uno En este caso le roban el nombre Como muchas otras cosas que ha robado Para mi gusto Ha tomado conceptos Que están buenísimos Pero llevado a esto Distorsionan el verdadero concepto El que la encarnación de la verdad y la justicia El estilo estadounidense es bondad Ya sabíamos que esto lo había cambiado un poco en los cómics Que no era el estilo estadounidense Sobre todo se había cambiado con el hijo de Superman Cuando dijeron que era de la comunidad Es bondad Es un mundo que piensa que la bondad es anticuada Todavía no se encontraba protagonista para este proyecto Blablabla Ah, acá dice Paralelamente a esta película J.J. Abram Está produciendo la cinta de Superman Que escribe Nate H. Coat Que formará parte oficial del DC Paralelamente a esta película J.J. Abram Está produciendo Otra cinta de Superman Que escribe Taneji Quat Y que no formará parte oficial del DC O sea, si estaban haciendo esto ¿Por qué carajo no lo dejaron a Harry Cavill? Después lo vamos a leer ¿Por qué? Porque lo tengo acá Pero ¿Por qué no lo dejaron? Podrían haber hecho tranquila Si vas a decir como ahora Vamos a hablarlo después No importa The Authority La película La película que será Superman Legacy Será The Authority Una historia original basada en los cómics De Warren Ellis Y Brian Que cuenta las aventuras de un grupo de antiguo Formado principalmente por Inespa El elenco del personaje Dispuesto a hacer cualquier tipo de trabajo No es solo una historia de los villanos No todas las películas y series de televisión Tratarán con los buenos contra los malos Explica Jam Hay personas que son cuestionables Como The Authority Que básicamente creen que se puede arreglar el mundo De una manera fácil Y toman las cosas en sus propias manos Yo acá Voy a empezar a hacer un poco las Los comentarios que quería hacer con el video Los voy a empezar a hacer acá Hay un cómic que salió hace No sé, tres años Después de Future State Que yo lo tradujo en maquete Que se llama Super and The Authority ¿Está bien? Es cuando más o menos Superman Está pensando en irse Opa, pensando Se tiene que ir A el mundo de la guerra Que es cuando deja a cargo A Jonathan Ken A... Sí, John Ken El hijo Lo deja Como Superman Y ahí se pasa Todo lo que está pasando ahora Que es una porquería En realidad Superman Cuando se va a ese mundo Está bueno el cómic Yo no lo leí todo completo Pero como Trauma que tengo algunas partes Me lo acuerdo Y Superman The Authority Tranquilamente pueden hacerlo Lo que pasa es que Para eso hubiera estado genial Henry Cavill Porque tenemos Que es un Superman Ya bastante No viejo Nada por el estilo Porque me deje ese Más lento Pero un Superman maduro Ya tiene un hijo De hecho Viene The New 52 Cuando muere El Superman The New 52 Y... Y... Y queda como Este Superman Que es de otra Realidad Cuando comenzó Reverd En un momento Hubieron dos Superman Superman The New 52 Muere por Exacerbación De contenido Del Sol O algo así Si mal no recuerdo Y queda Superman Ese Superman De otra realidad De tierra De otra tierra Que es el Superman Que tenemos hoy en día O sea que hubiera estado Buenísimo Si vos querías hacer Esto de Legacy Podrías haberlo mantenido A Henry Cavill Te haces la película De Autority Y después te haces Superman And The Autority Pero bueno The Brave and the Ball La película Eh... Ves? Esto es una de las cosas Que yo te decía Con el concepto ¿No? The Brave and the Ball The Brave and the Ball Era una serie En la cual Batman Invitaba A otro superhéroe A tener alguna aventura No es que lo invitaba Se daba ¿No? Si no Mírate la serie De hecho hay una Con Scooby-Doo ¿Está bien? Eh... Entonces La verdad loco Que... A ver Si bien Eh... Damian no es Mi... Mi Robin preferido Para nada Está bueno Me pareció Como inteligente Darle una Esa visión fresca De... Bueno De ver como Batman Que si bien es un vigilante En teoría Porque ya en las películas Se lo han pasado por el forro Eh... Tiene la filosofía De no matar ¿Está bien? O sea No llega a ese extremo Se le puede caer De vez en cuando Un... Un... Como es Un criminal Por una azotea Un criminal Por algún balconcito O bueno O... O... Como el de Saga Snyder Voy en el auto Y pa 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 Saco la 80 milímetros Y le entro a dar balas A todo Y bueno Alguno se murió ¿Qué va a hacer? Yo no lo quise matar ¿Está? Está buena la timatie Como Demian Que es... Eh... Eh... A ver ¿Cómo se llama? Educado Por Talía Que es La hija de Ra's al Ghul Y por Ra's al Ghul En sí Eh... Lo convierte en un asesino Toda su vida Fue entrenado Para ser un asesino Entonces está buena Esa temática Para mí El Robin Para toda la vida Va a ser por ahora Dick Grayson ¿Está? Pero bueno Hay muchos que le gusta A mí no me desagrada Me parece copado Pero no es el mejor Pero está bueno Me parece original Que saquen una película Con esto El film presentará A la familia de Batman Tienes en el margen De Batman De Matt Reed Lo que pasa es que Lo que voy en contra Es el concepto De Brave and the Bold Estás en todo Vos fíjate que El 90% Del... ¿Cómo se llama? Del trailer de Gun Es contención de daños Explicación Para que la gente No salga corriendo Y casi todos Los conceptos De los títulos O de las fases Me parece a mí Que están para generar Una especie Como de... A ver No me sale la palabra De nostalgia Si querés llamarlo así De llamar Oh, The Brave and the Bold Te acordás Esta serie Que pasa Que pum Que pum Bueno A mí me parece ¿No? Eso fue lo que A mí me dio la sensación Cuando vi todo el trailer Bueno Superman Supergirl Woman of Tomorrow Película ¿Está? Esto también De Brave and the Bold Es película Esto es un cómic Que yo lo tengo Como siempre Lo ofrezco Si alguien quiere En la caja de comentarios Está el mail Me lo pide por mail No por las redes sociales A ningún lado Por mail Y yo se los mando No tengo ningún problema No la leí Leí Creo que los dos primeros números Y después no la continué No me acuerdo Si estaba buena o mala Pero a mí La verdad Que me gustaría Una supergirl No la pelotude Es que iban a hacer Con Sayocache Me parece a mí Pero Me parece que puede llegar Hasta bueno Lo que pasa Que yo dudo De las intenciones ¿Está? Porque es una supergirl Mucho más sanguinaria Educada Como en un planeta Medio complicadín Totalmente diferente A su A su Primo Que es el bueno Que es el esto Lo otro Esta chica Como que la vamos a ver Más empoderada Pero bueno Siempre supergirl Fue como más poderosa Que superman En sí O sea Siempre la pintaron Como que era un poco Más poderosa Por los años No me acuerdo Este cómic Pero le tengo miedo A las intenciones Tendrá su propio Largometraje En esta nueva etapa De C La historia cinematográfica Se aparecerá En los cómics De King Publicado entre El 2021 y 2022 Su protagonista Será prima de Superman Carasorel Según Gans Será un tipo Muy diferente De Supergirl Vemos la diferencia Entre Superman Que fue enviado a la tierra Y criado por padres amorosos Desde que era un bebé Contra Supergirl Quien fue creado En un fragmento De roca de Krypton Y vio a todos Sus alrededor a morir Y sus asesinados Terribles Durante los primeros 14 años De su vida Los CEOs Buscan crear Una Supergirl Dura con esto ¿Entendés? Eso es lo que voy Por ahí Ya de por sí Supergirl era dura Ya de por sí Era como más poderosa Que Superman Era más grande Que Superman En sí Era como más madura Si querés llamarlo así Y estaba buena La química De que el primo La llevara A tratar de adaptarse ¿No? Acá Sabiendo lo que es Gans Sabiendo por dónde Quería ir DC Que siempre buscaban Un Kevin Feige Y un par de cositas Que también Otra cosa Que es diferente a esto David Zaslav Había dicho al final Que no quería saber nada Con las plataformas De HBO De hecho Iba a disolver HBO Y se iba a fusionar Se iba a llamar Creo que de Discovery No me acuerdo Cómo se llamaba la plataforma Para hacer todas cuestiones Como de stand up De comedias O cosas así Y ahora están dedicando Como 4 o 5 series A HBO Entonces A ver Yo en un momento Lo recontrabanqué a Zaslav Pero pará Escuchame O sea Nunca saliste a dar Una Como es conferencia de prensa Nunca dijiste Para dónde ibas En un momento Dijiste que habías intervenido De ese Que nosotros trajimos El video y todo Habías intervenido De ese cómics ¿Está? Porque habían cosas Que estaban fuera De lo común Que habían cosas Que no tenían Ni culo Ni gollete ¿Está bien? Y dos minutos después Sacaste un video Con los superhéroes Los superamigos No sé qué carajo Eran Todo Cualquier cosa Eran Cualquier cosa No me acuerdo Lo trajimos Una vez En el laberno Y la verdad Que ni me acuerdo Porque ni lo registré ¿Está bien? Me sacaste Velma Que está en boca de todo Ya chicos Algunos youtubers Aflójenle con lo de Velma Loco Porque ya está Una cosa es que la gente Está interesada en eso Y otra cosa es sacar Veinte mil videos Por segundo De Velma Loco Vamos Bueno Al margen Cada uno hace de su culo Un barrilete Y lo monta cualquiera Y al margen de eso Hay cosas para todo Pero digo Me parece como demasiado Ya Pero bueno A ver ¿Qué más? No sé Me fui Pero Zaslav La verdad que me parece Que no tiene rumbo Me pareció bárbaro Que Batichica La dirán de baja Si era que no estaba buena Porque era seguir hundiendo a DC Pero al fin y al cabo No sé si lo que estaba haciendo Tenía algún tipo De razón de ser O el tipo estaba recontra perdido Y dije No quiero perder Más de mil millones Y ta Empezó a ser cualquier cosa No lo sé La verdad que no lo sé Después lo que hicieron Con Harry Gavill Que ahora lo vamos a leer Bueno Sword Thing La película Yo no vi la serie No me acuerdo Qué reseña estuvo Ni nada A mí no me interesó Me parecía así Como el traje medio pedorrón Y no No me interesó verla Pero sí me gustaría Ver una película Bien hecha Es One Thing Porque Está bueno El cómic está bueno Ahí tiene cosas muy copaditas En 2019 La Tommy Monster De James Wan Ya internó Producir una serie de terror De la Cosa del Pantano Que por desgracia No salió demasiado bien Pero James Wan Y Peter Safran Quieren intentarlo una vez más Esta nueva película Ahondará en los oscuros Orígenes del personaje Que este proyecto Se busca aportar Un género diferente A D.C. Acercando la franquicia El terror Como hizo en cierta medida Doctor Strange El número Bueno Doctor Strange El multiverso La locura Bueno Esta es una película Mucho más terrorfrio Que todavía tendremos Un buen cine Interactuando Con los otros personajes Yo hasta ahora Bueno Hasta ahora voy a decir esto Hasta ahora no veo Una correlación De todo lo que vamos viendo A construir un universo Te voy a ser muy sincero No es que yo estoy viendo Una película Si voy a Vamos a llamarlo así Voy a Resetear Todo el universo Entonces Me tenés que sacar Una película De Wonder Woman Me tenés que sacar Una película de Batman Me tenés que sacar Una de Cosa Esto y lo otro Lo que yo no veo Lo que yo no veo Es como Lo vas a unir Todo esto Porque ya vamos a tener Un Batman Con un hijo Ya vamos a Vamos a tener Un Superman joven Vamos a tener Ahora lo vamos a ver Una Wonder Woman Pero que en realidad Es como una precuela De las precuelas ¿Está bien? Entonces Después vamos a ver También Vamos a tener Una de Green Lantern La Green Lantern Le tengo un hype No sé por qué Mirá que Green Lantern Ni me gusta Ni siquiera es un personaje Que odio Como me gusta Pero la idea está Ahora vamos a llegar Pero hasta ahora No veo Cómo podemos hacer Un universo De todo esto No me quiero adelantar Pero ¿Sabés cuál También es mi miedo? Que hace poco James Gunn dijo Que quería traer Todos Quería volver a trabajar Con todos Los actores De De Guardianes de la Galaxia El pelado Que hacía Drax Dijo Yo no quiero hacer Una película de superhéroes En la puta vida más Es más De hecho Yo le iba a traer la nota Justo pasó Lo que pasó con YouTube Me calenté Y tiré toda la mierda Pero También decía Que el A ver El género De superhéroes Le parecía Re poco serio Medio pedorro Es más Lo bardeó a la roca Diciéndole Mirá Yo realmente Quiero ser un actor De verdad No quiero No quiero hacer Pelotudeces Y desfenestró Un poco El coso de los héroes Y vamos a ser sinceros Fuera de la De la lucha Que yo no la conocía Porque la lucha No me gusta Pero Fuera de la lucha Gracias a Guardar De la galaxia Se hizo conocido Porque estoy seguro Que el 90% De lo que está Escuchando este video No lo conocían De otra cosa Que no sea la lucha Si es que lo conocían Pero bueno Me da un poquito De miedo eso Viste que traiga Es más Con las declaraciones De De Sasla Que quería un Kevin Feige Ahora quieren traer A todos los actores De Marvel A Gamm Diciendo que Peacemaker Es canon Y cómo va a decir Que no Si se cayó Con una de las actrices De Peacemaker Entendés Todas esas cositas Después lo que pasó Con Henry Carr Lo que Los dimes y directes Con Gal Gadot Algunas declaraciones Que vemos Vamos a ver en el trailer Ahora Y la verdad Y que Las películas De James Gunn Te pueden salir Una bien Una mal Y otra te puede salir Con cualquier pelotudez Y la verdad Que me da un poquito De miedo Porque no veo Nada definido Que vos me digas Ah Por acá viene El Viene el ¿Cómo se llama? El universo Criatura y comando series Esto es un comic De 1980 Si no mal lo recuerdo La verdad Que para mi Pasó sin pena Ni gloria Pero bueno No lo leí Hace tantos años Que va Sorpresa Es la primera serie De animación De la nueva era De ese estudio Que ha sido escrita Con su totalidad Por James Gunn Y Peter Safran Y ya está en producción No sé No sé por qué Habrán elegido esto Está bueno Renovar superhéroes Y todo Pero me da un poquito Salvo que lo quieran Unir después Con esto Con Waller Y que sean parte Del escuadrón suicida Y que hagan una especie Como de De mix De escuadrón suicida Con criatura en comandos No lo sé Bueno La premisa de ficción Presenta a un monstruo De Frank Que está formando equipo Con un hombre lobo Un vampiro Y una gorgona Para luchar contra los nazis En la segunda guerra mundial Vaya que todo esto apunta Que estamos frente A una especie De escuadrón suicida Bueno Te juro no le haré La nota Escuadrón suicida Lo que pasa Que esto no es muy diferente A cuando salió News 52 Creo Que había una Que se llama Agentes de No sé cuánto Frankenstein No me acuerdo Como era el título Agentes no sé cuánto No sé Que quieran hacer algo de eso Me parece que es medio raro Porque es como que están Me parece que lo van a unificar Como si fuera más Un News 52 De hecho Muchos de los gráficos Que muestra James Van De Action Comics Eran de cuando estaba News 52 Y te soy sincero Mirá que yo En News 52 Empecé a comprar Todos los cómics News 52 Action Comics Y Superman La primera parte No se entendía Un carajo Eran dimensiones Magia Muere Revive Ni me acuerdo Pero me quedó Esa sensación En la boca No lo sé Waller Series A ver Con todo respeto Acá estamos viendo Que la están dejando Por inclusión Me parece a mí Y no voy a ser malo Waller es un personaje Interesante Ahora te pregunto ¿Es como para que tenga Su serie? Salvo que no sé Vayan a traer A todos los Los personajes De Suicide Squad Porque a mí la verdad Que hay una serie De Waller Va a One Shot Creo que es En News 52 De Waller No es un personaje Que su trasfondo Sea Es como una especie No sé ¿Querés llamarlo así? Como una especie De Nick Fury En Agent of Shield No lo sé No me parece Un personaje Que vos digas Le puedo dar una serie Pero bueno De vuelta No me quiero adelantar Es mi sensación Con la información Que tengo James Gunn Viene pisando fuerte Con la ficción Y ha escrito Que es simplemente El mejor espectáculo De la historia Waller funcionará A modo de secuela Del pacificador Serie Secuela Que parece Que ha sido cancelada Teniendo en cuenta Que Gunn Está poniendo Todo su empeño En Superman Legacy Sin embargo El reparo Que vimos En aquella serie Podrá dar un salto A Waller Así como su equipo Creativo Crystal Henry Y Jeremy Carvel De un patrol Se están encargando De la serie Igual que Creature Commando Debutará Antes del reboot De Superman Esto es lo que yo quiero Que lo iba a decir En el tráiler Pero lo voy a decir ahora Vos fijate Para mi un reboot Cuando vos haces un reboot Vos me estás diciendo Que Superman Legacy Va a ser el pilar Del reboot En base a Superman Legacy Empieza el reboot De tu universo Primero no veo Un universo Pero supongamos Que con la información Que tengo No lo puedo visualizar Me estás sacando Cosas antes Que Superman Legacy ¿Está? Si es un reboot Y vos no vas a ser Más el pacificador Todo lo que se hizo Antes de Superman No puede estar Incluido En el En el En el universo Si no Empezás a hacer Los mismos Despelotes Que me terminás Haciendo acá En esta nota Que les traigo Que les voy a traer Los extractos James Gunn calificó Al manejo anterior De ese Como un desorden En que entregaban Propiedades intelectuales A cualquier creador Que les sonriera Bueno Si vos No le das un orden Y empezás con que Una serie Antes de Superman Pero después de Superman Que después La terminás Me parece a mí Porque de si Tiene eso De si con tanto universo Con tanto esto Es medio un despelote Es como los primeros cómics De los X-Men Tanto viajar al futuro Al pasado Al presente Futuro Era un quilombo Leer eso ¿Está bien? En toque cable Que esto Que lo otro Bueno Para mí Tendrías que haber hecho Primera película Superman Vemos por dónde va Y empezamos a sacar La serie de Lanter Y empezamos a traer A Waller Y vemos cómo Lo vinculamos Con Batman Porque sabemos Que los cómics Waller y Batman Siempre están ahí En un pica pica Vemos cómo Lo integramos Superman Batman No sé Pero hasta ahora No veo nada Lanter series A esta le tengo Un hype Esta si le doy Un hype Pero tengo un miedo Ahora se los voy a contar Desde Varete aseguran Que es la serie Más emocionada Que tienen Gunn y Zafran La ficción Tendrá como protagonista Hal Jordan Que fue interpretado Por Ryan Reynolds En su día Y John Stewart Un ex marín veterano De DC Siguiendo el misterio Que en las palabras De Zafran Desempeña un papel Muy importante Que nos lleva A la historia principal Que estamos contando En nuestras películas Y televisión Se confirman Que una serie Independiente En la que estaba Desarrollando Graham Berlanti En HBO Max Es una de las piedras Angulares De la nueva DC Por lo que Gunn y Zafran Están tratando Esta historia Como especial mimo No sé Primero dicen Que es una de las piedras Angulares El reboot De todo Super Bueno ahora es esto Ves Yo no sé Si es por son Los que gente Que escribe O no Pero ta ¿Cuál es mi miedo? Por las imágenes Que yo vi Que mostró James Gunn Te está mostrando Green Lantern Tierra 1 Y no nos olvidemos Que Tierra 1 Fue escrita Para audiencias Jóvenes Fue escrita Para audiencias Del cómic Creo que salió En el 2020 19 Creo que salió En el 2019 Yo traigo Maquete ese cómic El número 1 Entonces No No lo maquete todo Es verdad Ese cómic Lo maquetamos Mitá Eran como 300 páginas No me acuerdo Y creo La primera parte La maquete yo Y la segunda Otra maquetador ¿Entendés? Y era para audiencias Jóvenes Y tenía algunas Cuestiones Que voy a decir Entonces Mi miedo es Que esa adaptación Que seguramente Tierra 1 No lo debe haber leído Mucha gente Sea un pilar Para adaptaciones De pedorradas Que vamos a ver Que vemos hoy en día O sea Para panfletazos ¿Está? Y lo podés hacer bien Porque John Stewart Es negro Lo tenés ¿Querés meter una Una de estas Green Lantern Que sea lesbiana? Me parece perfecto Siempre y cuando No agarres A la Green Lantern Que tuvo una relación Con este Que tuvo una relación Con el otro Y ahora Pumba La mates Le pongas Directamente Un cambio de sexo Porque ahí Entramos siempre En las mismas Pelotudeces Ya tenés Cosas con inclusión Vas a tener Supergirl Mujer empoderada Amanda Waller Mujer empoderada Y negra O sea Todas las interseccionalidades Había y por haber Porque seguramente Si bien Amanda Waller Tiene hijos Y estuvo casada En algún momento Bueno Seguramente La van a hacer Que ahora es lesbiana Tenés todas las interseccionalidades Había y por haber Entonces Hacé las cosas bien No boludies Para Dislos series La idea Me encanta Ahora La imagen Que muestra En el ¿Cómo se llama? En el trailer James Gunn Y Me da la sensación De que va a ser De vuelta Los hombres malitos Las mujeres Superpoderosas Me los cagan a palo Y está perfecto Las amazonas Son re poderosas Pero de vuelta ¿Es con la intención De entretener Y contar una historia? ¿O aprovechás Esa historia Para Hiper Ultra Panfletazo? Si la antelera De True Detective De DC Parece Islos Se define como una historia Al estilo de Juego de Tronos Está ambientada La isla de Temisquira Antes del nacimiento De Diana ¿Cómo sucedió eso? ¿Cuál es el origen De la isla completa De mujeres? ¿Cuáles son las hermosas Y feas verdades De todo esto? ¿Y cómo son los Tejemanejes De poder De la sociedad? Argumenta ¿Ves? ¿Y cómo son los Tejemanejes De esa sociedad? Argumenta Gunn De modo que estamos A punto de pura ficción Nos presentó A Wonder Woman Antes que nazca Wonder Woman Capaz que No sé Llegará cuando Wonder Woman Nace Pero de vuelta ¿Cómo hacemos Con el universo? ¿Cómo hacemos Para que llegue A A Wonder Woman Grande Si en teoría Me parece Que Wonder Woman No es canon O por lo menos Eso entendí Booster Gold Serie Es que le tengo Un poco de miedo Porque me encanta O sea Serie es un héroe Que ni me va Ni me viene Pero cuando lo he visto Bueno Tiene su uso Atractivo Para algo Para una comedia Está buena Lo que me parece raro Que las últimas series Que lo vi También Es un rubio Pero siempre Lo hacen Como medio Morocho De cara Y no es que me moleste Pero o sea El boludo O sea Es el héroe más ario En la puta vida Que hay en todo El universo De C Y lo cambiás Y es una burla Es una patada En los huevos ¿Entendés? Pero tengo miedo A eso nada más Y no sé Si será así Porque en la serie Eran todos Medios raros De cara Del color de la cara ¿Ves? Por un costadito Se ve blanco Todo el frente negro No sé No sé La verdad que no sé La moneda de cambio Para decir Abrace la comedia En el siglo XXV Mike es una estrella de fútbol Una desgraciada Que usa Manípula del Tiempo Que se exige en el Museo Espacial De Metrópolis Se trata de un proyecto Que quiere mostrar El síndrome impostor Como superhéroe Su protagonista Por supuesto Será Mike Carter Que usa la máquina del tiempo Para traer Bueno Ahora lo vemos De momento Estos proyectos De James Gunn Y Peter Safran Han anunciado No es moco de pago Que son 10 películas Y series Que acabarán varios años De la expansión Siendo Superman Legacy Uno de los pilares Más importantes Junto a la serie De Green Lantern Quedan muchas cosas Por confirmar Esto va a ser rapidito James Gunn Devela Que pasó con Henry Cavill Y Superman No fue despedido El directivo Cargo de C-Studio James Gunn Explica Que sucedió Con Henry Cavill Y su salida De los proyectos De C-C Como Superman Que ocurrió Con el actor Al su rol Como superhéroe Para mí Lo primero Es lo que dijo Que para mí Es lo que yo tomo Como serio Que dijeron En un momento Que querían actuar Querían trabajar Con actores Que no sean Conflictivos Y si a conflictivo Le llamas Que el tipo Quiera pegarse Al personaje Porque es un amante De los cómics Es un amante De la serie De Witcher Es un amante De los juegos De rol Y eso Seguramente Si Vas a tomar A Henry Cavill Como un chabón Llamé Llamémoslo Pesado Marvel 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 ya lo dijo Queremos trabajar Con actores Que no sean Conflictivos Queremos que Nuestros actores No lean cómics Queremos que Nuestros actores No lean los libros No queremos Que los actores Jueguen a los juegos No queremos Que nada O sea Antes Un buen actor Lo que hacía Era Leía el libro Se sumergía De todo De todo Se nutría De toda Información Posible Para hacer Representar Un héroe Un personaje De forma Correcta Ahora claro Obviamente Como están Reestructurando La historia Están haciendo Reingeniería Quieren Ya sabemos Todo lo de La agenda 2030 Lo del adoctrinamiento Lo de reinventar Lo de reescribir ¿Entendés? Podemos hablar Con la ventana De Overton Podemos hablar De lo que ya les dije Otra vez Con síndrome De Mandela Podemos hablar De todas esas Cositas Que le van poniendo ¿Está? Te quieren cambiar La historia Porque dentro De 20 años Nadie va a venir A ver a Superman De no sé De Christopher Van a ver Lo último ¿Está bien? Van a ver Cuando viene El Señor De los Anillos No te van a ir A leer los libros Porque más En estas generaciones De 140 caracteres ¿Está bien? No te van a querer Libros Algo que sea Super fan No sé Si de pedo Te van a ver La de Peter Jackson Va a ver Que ver Como envejece ¿Qué te van a ir A ver? Reino of Power ¿Y Reino of Power Que tiene? Todo Una reestructuración Una reinvención Una burla A todo el universo De Tolkien Bueno Lo mismo está pasando Con esto Yo No voy a criticar Ahora Le voy a dar Una cuotita De No de fe Sino como de Una pequeña ventana De duda Pero no me queda Mucha duda De que va por ahí Henry Cavill No fue despedido De ese Y su salida De Superman Adolece Adolece a otras razones James Van de Belera Lo que ocurrió Realmente Y esto es lo que dice Nosotros no despediremos A Henry Cavill Nunca fue elegido Estaba en un cameo Y ese fue El final de su historia Mucha gente Hizo presupuciones Que no eran ciertas Pero para mí Se trata de De quien quiero Elegir como Superman Y a quien Quieren elegir Los cineastas Para mí Para esta historia No es para Henry Y adoro a Henry Es un gran tipo Creo que mucha gente Lo ha engañado Incluso los antiguos Directores de esta empresa Pero Superman No es Henry Por varias razones Mira ¿Qué querés que te diga? A ver El tipo El tipo Sale en su Instagram Diciendo Volví como Superman ¿Tá? Vos Acá dice que Mucha gente Lo engañó Yo te digo una cosa Si a mí me llaman Para un cameo ¿Tá? No es que La Roca dijo Che boludo Vení Haceme un cameo Haceme un cameo conmigo Boludo A ver si me ayudas Con la película Dale Si te hago La gamba No, no Todos los directivos Todos los que hicieron Hamada Todos los que estaban En ese momento Tienen que haber firmado Algún tipo de convenio Tienen que haber dado El sí Tienen que haber puesto La firma en algún lado No, no creo Que vayan a decir Vayan, metelo Che, tráelo a Henry No, no Me imagino que va a haber Cuestiones de seguros Que tiene que haber Cuestiones de, no sé De permisos De donde se esté grabando Un montón de cosas Entonces No me vengas con esto El tipo Manda un mensaje Que había regresado Como Superman Vamos vieja Porque si la cuestión Era el cameo Solo por el cameo Y haces la misma poronga Que hiciste con Peacemaker Que al final Terminaste mostrando Todos los superhéroes Con una sombra Que nadie Se le veía la cara A nadie ¿Está? Entonces No me vengas Con pelotudeces Al tipo Lo cagaron Y al tipo No lo querían Porque nunca Lo quisieron Andá a ver Porque habrá dicho Yo pelotudeces Con Superman No hago Por ejemplo Bueno Esto ya lo leímos Lo voy a leer Nada más que bueno El título de nuevo James Gunn calificó Al manejo anterior De ese Como un desorden Que integraba Propiedades intelectuales A cualquier creador Que le sonriera Como todos Aquí probablemente saben La historia de C Está bastante desordenada Y está bajo ira La verdad Por más que vos Me salgas Estas declaraciones La verdad Yo no veo Que hayas ordenado nada Y tampoco le veo Al hilo Por donde viene tu ¿Cómo se llama? Tu universo Ahora les voy a mostrar Una foto A nadie le importaba La menta A nadie le importaba La menta Simplemente estaban Regalando propiedades Intelectuales Como si fueran Regalos de fiestas Para cualquier creador Que le sonriera Hola Velma La gente Ha vuelto comprometida Con las fechas De estreno Que hacer películas Sin importar qué Dijo Ganso En la tendencia De los estudios De programar películas Para su estreno En cine Mucho antes De que se reunieran Los equipos creativos Soy un escritor De corazón Y no vamos a hacer películas Antes de que termine el guión Todo esto se lo leo Por una parte Acuérdense No puedo estar Contando la misma historia De chico bueno Chico malo Cosa gigante En el cielo Los chicos buenos ganan Otra vez Señaló Gan Necesitas contar historias Que sean más complejas Moralmente Necesitas contar historias Que no solo pretendan ser diferentes De diferentes géneros Sino que en realidad sean De diferentes géneros No sé cómo tomarlo Y no es solamente Por la palabra género Sino por todo Lo que vemos Que está sucediendo En el mundo Hoy en día Con el entretenimiento No es el Ganverse Lo que hace Sentir tan divertido Es ver historias Que son completamente Diferentes Como la expresión Individual De los escritores De los escritores Y el directo Lo voy a leer bien Vieron que todo el tiempo Les estoy diciendo Que yo no veo El universo Realmente No sé si ustedes Lo ven Me lo dejan En la caja de comentario Pero yo no veo Mucho por donde Lo está unificando No es el Ganverse Lo que hace Tan divertido Es ver historias Que son completamente Diferentes Como la expresión Individual De los escritores Y directores Que están haciendo Esos proyectos Y no Sobre si yo Superpongo Algo encima De eso Finalizó Bueno De acá Vemos dos cosas Quieren contar historias Lo cual estaría buenísimo Que el universo Que de Sede Última No Tengo Universo No hay problema Que haga buenas películas Como hizo de Batman Y como hizo de Joker De Batman a mi no me gustó Realmente Pero bueno A todo el mundo le gustó Así que mi gusto De ser el que está Medio Complicadito Pero como hizo de Joker Y de Batman Cosas separadas Como hacía antes De una trilogía por acá Una trilogía por allá Y no hagas Universo Pero bueno Ahora vamos a lo importante Antes que nada Les quiero mostrar esto Así quedaría El Universo No No es cronológico No creo No está bien cronológico Pero Esto es lo importante Que lo vamos a ver En el trailer Shazam Flash Se reseté El Universo El Flashball Blue Beetle Que estaría bueno Blue Beetle Me parece Porque hay un cómic Y un coso Que Blue Beetle Y Booster Gold Tienen como una relación Y son dos personajes Que son como bastante cómicos Me gustaría ver Una dupla De Blue Beetle Con Booster Gold Si no salen Con estupideces Aquaman Que por lo que leímos Además de la 2 Va a salir la 3 Creature de Comando Waller Superman Legacy Lantern Autority Parasite Lost Batman The Brave Titan The Ball Booster Gold Supergirl Swamp Thing Y Los Elwars Que ahora lo vamos a hablar El tema de los Elwars Joker The Batman Joker Batman Parte 2 Tentantai Ghost Superman & Lois No voy a hablar Sobre esto ahora Vamos a ver Y vamos a ir desglosando Ahora un poquito El El como se llama El trailer Los 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 Subtítulos Son míos Está Bien Él les había Hecho la voz De James Gump Les había Hecho la voz Hablaba por mí Así tipo Cuando hablo Pues coño Que esto No tiene por qué Ser así Pero bueno Dije No Acá se me va Toda la Se me va La audiencia En 5 Minutos Joker Quiero hablar Bueno Vamos a ver Dónde lo Acá destruye, pero soberanamente, pero soberanamente, que están buenísimos aparte, el concepto de Elseworlds, que sería otros mundos. Lo destruye, porque en realidad lo que hacía el Elseworlds era agarrar un personaje y ponerlo en distintas situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Sería como el What If o el ¿Qué pasaría si? de Marvel, ¿no? Vos agarrabas a Superman y lo hacías nacer en la vida de Batman. O sea, con los padres de Batman, que los padres de Batman fueron asesinados. Se llamaba balas rasantes, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces vos veías cómo lo habían criado Superman y qué clase de superhéroes se convertiría. Por ejemplo, no sé, lo tenías a Batman que nacía en, no sé, en la época de los piratas y él era un corsario. ¿Está bien? Y hay un montón, más Superman que era, como es, un caballero de la tabla redonda. Había montones de cómics así. ¿Está? Eso eran Elseworlds, otros mundos. Que es lo que yo siempre les dije. De última, si querés hacer alguna cosa rara, como cambiarle el sexo a un Batman, a un, no sé, cambiarle la raza o algo, hacete la división Elseworlds. Y pones a un actor cómo sería, no sé, Batman negro en la época de, no sé, de, de, de... De, no sé, en la época, en la Lappard Day, por ejemplo. ¿Está bien? Y ahí podés hacer cosas. Y el que quiere que le guste y la vea, pero no es tan chocante, no haces que en el universo Batman sea negro. Hacés un Elseworlds. Y ya está. Te haces un Elseworlds con, para, para, que no piense que es racista, un Blade blanco, que me dice negro, sea blanco. Y ya está. Pero él destroza el concepto de otros mundos. ¿Por qué? Y porque todo lo que no sea del universo de Xe es otros mundos. Lo mismo con The Brave and the Bold. Destroza el concepto de The Brave and the Bold. La fase esta uno se llama Dioses y Monstruos. Hacés alusión a la película de animada de Dioses y Monstruos, donde Superman y Batman y, o sea, la Trinidad, eran unos reventados, que eran el futuro. O en otra dimensión, ya no me acuerdo, en otra, sí, no me acuerdo cómo era. ¿Está? Pero haces, o sea, tomás conceptos de cómic para llamar de alguna forma a tus fases, a tu, a lo que te quede bien, que nada tiene que ver. O sea, seguís, seguís distorsionando. Seguís confundiendo. Porque el que ve la película Dioses y Monstruos va a decir, ay, pero la primera fase se llama Dioses y Monstruos. ¿Vendrá por acá? ¿Derivará todo en esto? Vamos, viejo, si no tenés inventiva como para llamarla a tu fase de una forma diferente a una película de Xe, o para llamar, no sé, ¿cómo se llama? A una fase diferente con otro concepto. Y bueno, vieja, entonces yo estoy viendo la clase de guiones o la clase de películas que me van a traer. Falta de todo tipo de inventiva. Vamos, viejo, hace seis meses que estás boludeando. ¿Boludeaste con esto para traerme otros mundos que nada tiene que ver con los Elseworlds? ¿Me traes, me traes como se llama Brave and the Ball, boludo? ¿Por qué no le pusiste, no sé, de última, alusión al cómic? ¿Damian, son of Batman? No sé, boludo, cualquier otra cosa. El batichico, no sé, ponelo que se te canta el forro de las bolas, pero que haga alusión a algo que tenga que ver con lo que estás diciendo. Bueno, sigamos. Pasa que se metió con Elseworlds, a mí los Elseworlds me encantan. Sin ir más lejos, ¿por qué carajo no hiciste una división? Batman, los cómics ahora tienen una división que antes eran las partes de vértigo, vértigo, DC, eran como historias más sangrientas, más serias, más de adultos. Bueno, ahora lo quieren hacer, lo hicieron con lo que se llamaría Black Label, ¿no? Es DC, Black Label. Black Label son como situaciones más serias, más comprometidas, los héroes llevados a un punto más adulto, si querés llamarlo así. ¿Por qué no sacás un cine Black Label? No sé, el Batman de Pattinson lo hiciste súper violento, súper diferente para mí lo que es Batman, pero bueno, ¿tá? Y lo hacés Black Label. Ten Titan Go, ¿hacés la división infantil? Que sean del... Son otro universo, ¿qué carajo? Hacés lo que quieras, boludo, pero no tiene nada que ver. Bueno, ya está, vamos. Acá ya empieza la contención de daños por todo lo que está saliendo en las redes de la gente emputada que dice, ¿para qué carajo voy a ver Shazam? ¿Para qué carajo voy a ver, no sé, Aquaman? Que ahora me sacan la 3 o un montón de cosas. ¿Para qué carajo la voy a ir a ver si ya me vas a resetear todo? Y acá, ¿sabés por qué te digo que es la contención de daño que es lo que te decía al principio del video? Que lo iba a decir después. Aquaman. Aquaman lo estás poniendo como que es canon, es parte del universo este que vas a hacer porque está después del reset. ¿Está bien? Para que la gente no diga ¿para qué carajo lo voy a ver? Ahora, no estás haciendo ningún reset porque Aquaman viene del mundo de Zack Snyder. ¿Está bien? Es de la Justice League de la Zack Snyder. Con su película derivada o su película pre-película y después derivada en el Justice League y después Aquaman 2. ¿Qué carajo? Entonces, ¿es un reboot o la parte que te conviene es un reboot o estás diciendo que es un reboot pero Aquaman está para que la gente no te la gente no te ¿cómo es? No te deje de ir a ver Aquaman. Shazam. Sí, me estás diciendo que siempre tuvo su parte aparte. No, no. No tuvo su parte aparte, man. Tuvo un cameo con el traje de Superman. De Henry Cavill. ¿Sabés que iba por ahí con Black Adam? Black Adam tiene el mismo estilo de traje de Shazam. Vamos, viejo. No me pelotudez. Yo entiendo. Decime, decime la posta. Los estamos incluyendo porque si no, papá, papá. Pero estas pelotudeces no solamente te insultan a vos como audiencia, me insultan a mí también como audiencia. Y eso es lo que me hinchan las pelotas. Están insultando nuestra inteligencia. Me da por las pelotas. Es la misma mierda que Fuck YouTube. ¿Entendés que? Bueno, no me van a entrar ese tema. Ni siquiera lo voy a tocar como dije al principio. El tema. No sé realmente lo que voy a hacer con el canal. Hay mucha gente amiga que me está mandando mail diciéndome las razones del por qué debería continuar. Hay mucho YouTube que hay compañeros que están planificando colaboraciones. Y me... Bueno, y mientras estamos acá y te hablo te tiro para... Para, para, para. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Estás viendo esto? Ah, bueno. Tendría que ir. Si estás viendo esto. ¿Está? Suscribite. Todavía no me sale el llamado a la acción. Pero bueno, ya está. Y te cuento que, bueno, todas mis redes están en la caja de comentarios en un solo link. Te va a abrir un cuadrito, apretás una de las que quieras ir y te va a llevar a esa red. Te pido que te suscribas a este canal y además te suscribes a Odyssey porque va a haber mucho contenido que me están echando las bolas YouTube que no lo puedo subir acá y lo voy a subir todo a Odyssey todo mi canal de YouTube va a estar en Odyssey ya está en Odyssey y las cosas que me jode de YouTube las voy a poner solamente en Odyssey. ¿Está? Bueno, esa es la parte del canal lo que voy a decir en el medio. Ahora te vuelvo a decir nos están insultando, loco. Porque ya... Mirá, Henry Cavill le estás diciendo que no querés trabajar con actores conflictivos que esto, lo otro, lo demás allá. Y me lo traes a Erra Miller. Erra Miller que en un momento estaba cuestionado que no se iba, que no lo iban a dejar en gozo, que estuvieron pensando en sacarlo de Flashpoint y hacerlo reyuker. Después dijeron que costaría un montón y que no se podría porque Erra Miller aparecía al 90% en todas las imágenes. lo mandaron a hacer un, no sé, un retiro espiritual. El tipo, encima, que también trajimos el video del canal, hizo un convenio con la ley. O sea, paga, no hace cárcel y paga menos que una multa de pasar en rojo un, ¿cómo se llama? Un semáforo. O sea, por pasar en semáforo en rojo tuvo que pagar hace, no sé, un par de años atrás 600 dólares. Ahora, por pedo y bueno, ya saben lo que sigue. por violencia de género, por violencia, por drogas, por alcoholismo, por, ¿cómo se llama? Entrar a la casa de vecinos. 90 días en suspensión y 500 dólares de gozo. Y ahora, encima de C, lo premia, porque no quiere actores conflictivos, lo premia evaluando si no seguirá siendo Flash. Entonces, vos te das cuenta y lo peor de todo, que esta es la parte que me encabrona, somos parte del problema. Porque estoy seguro que todos los mamahuevos van a ir al cine a ver todo esto. Entonces, yo, la verdad que lo que te digo es, está bien, vos querés verla, mirala. ¿Sabés qué? Mirala en la cueva de Ana. Mirala en algún lado que tenga un poco de resolución. Y si ves que te puede llegar a atraer y querés contribuir para hacerle saber al tipo que está bien, bueno, anda a ir a verla al cine. Lo que sea HBO Max, ponele. Fijate las reseñas que tienes y todo el mundo dice que es mala, bueno, anda y mirala y vos tenés HBO, anda y mirala en la cueva de Ana. y si ves que la opinión de lo que están diciendo que es mala a vos te gusta, porque lo importante es que a vos te guste, anda y miralo de nuevo el capítulo en HBO o ponele pulgar para arriba o si no la querés ver de nuevo, no sé, dejala rodando. Pero no seamos parte del problema, man, por favor, no seamos parte del problema. Por eso yo me quiero ir de YouTube, por más que me digan, por más que me están diciendo que no, me está tratando de convencer, yo no estoy conforme con eso, por eso no puedo decidirme, porque siento que si me quedo hago las cosas mal, por más que los otros argumentos están muy buenos, están muy buenos los argumentos, que si me quedo los voy a dar, ¿está bien? Pero bueno, no seamos parte del problema, Belma, todos los reventados salen a decir que está mal, la van y la ven en HBO. No seas parte del problema, yo sé que seguramente acá hay alguien que la vio en HBO, no te ofendas, yo solamente quiero que abras los ojos y te des cuenta que si vos entrás y te cuenta el visionado, después salen todos los portales a decirte que Belma, pese a las críticas malas, es la serie más vista de HBO, la van a renovar para una segunda y tercera temporada y siguen haciendo las cosas porque a otros tipos no le importan las reseñas, a los tipos le importa la cantidad de visionados porque por eso venden, porque después dicen ah, mirá, te vendo esta serie que tuvo tanto y toda la gente le interesa, ¿entendés? Entonces somos parte del problema, ¿entendés? ¿Por qué, por qué, vos por qué pensás que está diciendo que fue un éxito de visionado? Porque todos quisieron ir a verla, ya sea por Morbo, ya sea por lo que sea, van y la ven en YouTube, en HBO. Y van a decir, boludo, ¿pero para qué carajo estoy pagando HBO si voy a ir a verla a otro lado? Pero no, hacelo por lo menos con las IP que son las importantes. ¿Querés verte una película que es una porquería? ¿Está? Dios dice una porquería, ¿querés verla en HBO? ¿Véela en HBO? No hay problema. Ahora, cosas IP importantes, ponele, Velma, ponele, Green Lantern, ponele, no sé, Superman & Lois, que es una cuax, por lo menos yo vi la 1 y me encantó la temporada 1, entonces estoy esperando que salga la 3 para verla toda de un tirón. ¿Entendés? Pero si no sabés si las críticas te están diciendo que es una poronga, por lo menos andé y vete el primer capítulo en la Cueva de Ana. Y si te gusta, perfecto, seguíla viendo en HBO, encontrás gusto en los colores, no hay problema. Acá nadie te va a tener que decir cuáles son tus preferencias ni tus gustos. Solamente estoy diciendo que si no querés que nos sigan pasando las mismas cosas con las IP amadas, no seamos parte del problema, man. No seamos parte del problema. Sigamos. A ver, vamos. Chazam has always been off kind of in his own part of the DCU, so he connects very well. Conecta bien con la parte de Flash. ¿Por qué? Y porque no tuvo mucha concatenación con el otro universo. Blue Beetle. Blue Beetle, la verdad que no sé que van a ser, no es un héroe que me guste, sí sé que correa muy bien con Buster Doll. Acá. Acá. Película sobre niña de una parte maravillosa del deseo. Luego Aquaman 2 conduce directamente a nuestros próximos proyectos que voy a contarles ahora. Así que Peter y yo, está. Esto es contención puramente de daño. Supongamos que es verdad lo que dijo el autor que yo les leí antes que ya está la 3 armada, que acá no dice nada. Armada. Que para mí es una mentira porque la van a hacer en la 2. De última, si tiene un hijo sacarán Aqualad o la 3 será Aquaman, el hijo de Aquaman o será Aquamancito, no sé qué carajo, o directamente van a decir no, ¿sabes qué? El proyecto de Aquaman lo borramos de la grilla. ¿Por qué? La 3 digo, ¿no? Si hubiera una 3, si fuera verdad lo de la 3. ¿Por qué? Y ¿por qué esto es contención de daños, man? Porque todo el mundo está diciendo que no la quiere ir a ver. ¿Para qué la vas a ir a ver si no después no concatena con nadie? Sí, podría ir a verlo, no sé, un tipo que le gusta ir al cine, una persona que, no sé, le gusta Aquaman, le gusta Jason Momoa, que no sé, que no hay nada para ver y el tipo está aburrido, la mina va con la familia, ¿entendés? Pero el fan le decís, ¿para qué, boludo? ¿Me estás vendiendo un chicle? Bueno, sigamos. Esto, 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 empieza acá, acá empieza la parte donde te empiezan a meter el dedito en el orto despacito. Grupo de escritores de gran talento han empezado a trazar el plan de 8 a 10 años. Guardate esto. Dioses y Monstruos, lo que yo te decía un poco más adelante, ¿no? Que agarrás otro concepto que no tiene nada que ver y lo pones ahí, justo viendo una película llamada Dioses y Monstruos. Pero bueno, Otra cosa, si hijo de puta, si con estos cortes de edición, yo cuando edito que soy un, que no tengo ni idea, vos no notás casi cuando hago el corte, porque trato de buscar el mismo movimiento en el movimiento, en todo. Hijo de puta, si vos haces estos recortes, me imagino cómo va a estar tu película. Va a parecer más Hedron. Bueno, sigamos, es un cosito aparte. Monstruos. Ahora, esto, lo que estoy diciendo es una parte del primer capítulo, no es el primer capítulo. El primer proyecto es Creature Commandos. Esto ya lo hablamos, o sea, lo voy a parar un poquito para que YouTube no me rompa la pija. Esto parece interesante, yo no te digo, no tengo hype, pero parece interesante. Este me hace acordar al Frankenstein de New 52. Puede estar bueno, parece que tiene que tener buenos gráficos, no sé. su voz, su voz, su voz, su voz, La acción. El próximo proyecto es Waller. Esta es la historia de Amanda Waller que jugó de Viola Davis. Viola Davis va a participar con... Esto me parece que es más por Viola Davis que por otra cosa. no, no. La verdad. ...membros de Team Peacemaker y esta es una historia que ha sido creada por Crystal Henry. Y acá te empiezan a tirar como, a ver, el Watchman, porque Watchman es conocida, ¿no? Pero Jeremy Carver no decís nada. Acá es cuando empiezan que todo está coachado esto. Todo está milimétricamente dicho para que deslizarte la de a poquito y sin vaselina y que vos te la comas. Por eso es tan importante no ser focas. Yo lo otro día recién estaba viendo hace un rato me metí en YouTube y me hizo como una especie de así de... de cuando te sugieren cosas. Nadie me mostró un video de botellas. Me llamó la atención poderosamente la miniatura. Vamos a ser verdad la miniatura. Dije, ¿qué pasó acá? Y entré y miré. No miré un punto el video. Puse, viste, cuando vos lo pasas en el teléfono como que se te pone un pedacito. Podés ver un pedacito. Y el tipo con una remera de James Gunn ¿qué mirás bobo? Como diciendo todas las cosas. Súper hypeado por todo. Súper hypeado por Superman. A la mierda Henry Cavill que se compró la super foto la super estatua. Vamos con James Gunn. Eso es... A ver, el de Street Marvel. Todas esas personas. Yo no quiero hablar... No hablo mal del YouTuber porque ni lo conozco, ¿entendés? Del botello así. Fue el único YouTuber que siguió en mi vida y después corté y después no se llama a nadie, ¿no? Miraba cosas. Pero fue el único YouTuber entonces puedo hablar porque lo conozco de que tenía el portal en Facebook de la botella... No era la botella de candelera de Javi Olivares. ¿Está? Que varias veces intercambiamos con... ¿Cómo se llama? Mensaje. Estaba escribiendo su primer libro en ese momento. Así que mirá si lo conoceré. ¿Está? Y ahora en que entró esa... Antes de que entró esa academia pero ahora más que está en esa academia de no sé qué que encima se compró... Creo que se compró un espacio para tener todo su set de grabación y todo. Y claro, boludo, lo invitan a todas las... A todas las Premiere. ¿Qué tipo de credibilidad puede tener un YouTuber así? Yo entiendo que es recopado para tu canal, que si yo voy y te muestro todo eso. Está... Bueno, loco, si tan bien te está yendo como YouTube, anda vos por tu cuenta. Hacé las cosas por tu cuenta. Pero si vos elegís todas estas invitaciones después... A ver, ¿con qué cara vos me mirás y decís, loco, sí, no, esto es una porquería, no, sí, esto está bueno. Si ya estás condicionado. Bueno, sigamos. Todo el mundo me dice que la vea no tengo tiempo, pero me gustaría verla. Está muy buena. Bueno, Superman Legacy no es nada nuevo, loco. Superman Legacy o sea, hay varios autores que ya salieron y creo que es lo mismo que te vuelvo a decir. Legacy. ¿Está bien? Legado. ¿Está bien? Vos me estás diciendo que no es una... que no es un... a ver, un contar el principio de tu héroe es tomar alguna parte de su conflicto kriptoniano con Gozo, pero me estás poniendo legado, loco. O sea, estás tomando de vuelta el concepto y lo estás destrozando o lo estás usando para otro... con otro sentido. Va. Ya tienes fecha. Primero decía que la fecha no querían... el concepto que yo tenía en la primera nota. Que decía que no querían apresurar, que no... que recién están viendo las cosas. Te decían también que no querían ponerle fecha a las cosas para no tener que conseguir contar con un calendario y acá ya te están poniendo la fecha de la primera película. Va. Va. de la serie llamada Lanterns. Esto es la historia de un par de Green Lanterns, John Stewart y Al Jordan. Esto que ven acá, esta foto que están viendo acá, que no se ha pasado, pero esta foto que están viendo acá, esto es de lo que yo les contaba, de Tierra 1 de Green Lanterns, que lo tengo el cómic, el que yo te vuelto, el que lo quiera, me avisa por mail y se lo mató. También salió uno de Superman, también salió uno de, ¿cómo se llama? de Wonder Woman y creo que de Banda no salió. Autority. Sigo diciendo, no conozco mucho, la verdad que no, pero hubiera estado buenísimo con Henry Cavill que haga Superman Autority. Yo saqué un video de Superman y Autority hace mucho ya, cuando morrison, no morrison, no, esto era de, bueno, no importa, un escritor había dicho que es el que escriba Autority con Superman, había dicho, había hecho unas declaraciones bastante jugositas. Acá entramos, como yo más o menos ya les dije de Wonder Woman, acá no sé si se va a ver que tuve que hacer todo, acá, acá tuve que hacer un tejimaneje para que YouTube no me rompa las pelotas y así todo, no sé si no me va a romper las pelotas, pero bueno, todos estos efectos se los puse yo y acá lo vemos, ¿no? Como ellas avasallen esa mierda de los hombres porque los hombres son malos, pero bueno, es algo muy de las Amazonas eso, o sea que por ahí queda bien, el tema es las intenciones con que hagan todo y no es, no es muy loco pensar que eligieron justo estos cómics con una doble intención, porque si hay algo que tiene Wonder Woman son millones de historias, millones de arcos que nada tienen que ver con esto y que son súper copadísimos para adaptar, por eso de vuelta digo las intenciones, ¿está bien? ¿con qué? ¿con qué? ¿por qué me traes este cómic? Va, sigamos. Bueno, el Black and the Bull ya hablamos, tampoco es tan bravo, pero digo que, o sea, tampoco es tan complicado que hablar de los conceptos, por eso dije al principio del video, tampoco no es tan complicado ni estoy tirando hate ni nada, por algunas partes menos ojo, también, pero no es que estoy tirando hate ni nada, digo que bueno, el Black and the Bull es un concepto diferente que tranquilamente lo podrías haber llamado a otra forma y lo hizo con varios conceptos, ¿no? me llamé la atención mucho, pero las veces que lo vi, que lo vi, hay muchos, me encanta, ¿no? porque hay muchos youtubers y hay muchos escritores de notas, de portales, que dicen, que dicen, por primera vez vamos a ver Booster Goal en un live action, les recuerdo que Smallville tuvo Booster Goal, de hecho Smallville y Booster Goal es tan parecido en Smallville a The Voice, a no me acuerdo cómo se llamaba el malo, ay, no me acuerdo, el que hace de Superman, el héroe de todo, el rubiecito, es igual, hasta tiene la misma actitud, es, a ver, tranquilamente podría haber hecho The Voice, dice el flaco y es más, ves una encarnación de The Voice ahí en el de Smallville, por algunas actitudes, o sea, más que nada la parte de marketing, de cómo venderse, el trasfondo así de marketing personal, ¿no? Pero no es la primera vez loco de Booster Goal en un live action, de hecho, Booster Goal me gustó bastante en la serie animada de La Liga de la Justicia, que no me acuerdo si era La Liga de la Justicia o La Liga de la Justicia ilimitada. Espero que no hagan cosas, espero que no, porque en el cómic lo están mostrando como es, espero que no sea nada. Acá. Seguimos con lo mismo, con el tema de, 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 de Sasslab, ¿no? Dijo que no quería invertir en HBO, que lo iba a cambiar, que lo iba, que lo iba como es, que iba a hacer otro tipo de cosas, que le iba a cambiar el nombre y toda la historia, y ahora nadie sale a decir qué va a pasar con HBO. Podría salir salvo y decir, no, al final recapacité, voy a dejar HBO, no vamos a mover la plataforma, pensé, en un momento pensé en no invertir cosas que no fueran para cine, pero ahora, con la visión de James Gunn, por ejemplo, la visión de James Gunn, me hizo decir que bueno, que hay series que son para HBO, y como HBO ya tiene una marca registrada, no pienso cambiarle el nombre. Y listo. Y te evitas todo esto. O sea, vos decís, puta, pero es publicidad gratis. Sí, pero también genera un malestar. Y si sacaste a Baty Chica para no generar malestar en los fans, igual, no hace las cosas bien, loco, no cuesta nada. Yo creo que los fans, la gente, cuando vos le vas de frente, por más que sea una mierda lo que estás diciendo, muchas veces lo perdona, loco. Yo si mañana me equivocara mal con algo, que seguramente me he equivocado, pero me doy cuenta que me he equivocado en algo, y ya lo he hecho varias veces, dos o tres veces he dicho, a ver, pedir disculpas de hombre, o por lo menos de hombre de buena leche. Entonces yo, si me equivoco, o recapacito, o pienso algo diferente, y bueno, vendré y diré, loco, ¿sabés qué? Lo estuve pensando mejor, debatí, por eso es tan importante escuchar otras voces, debatí con otra persona, y esa persona me dio unos argumentos tan fuertes que me senté a tomar un café, y la verdad que hizo que cambiara algún par de, de formas de pensamiento. Está buenísimo, eso se llama madurar, loco, eso se llama mutar, ¿cómo se llama? Ay, listo, la teoría de Darwin, evolucionar, ¿entendés? No tiene que haber vergüenza en, uh, me estaba equivocado y ahora recapacité y está, no tiene que haber vergüenza, el tema es cuando vos te equivocás, y por no dar un pie para atrás, no tenés la capacidad para decir, eh, me equivoqué, entonces, incurrís en reafirmar cosas que están equivocadas, y al fin y al cabo se te hace más tedioso que pedir una vez, eh, disculpas sinceras, y listo. bueno, lo de Supergirl ya lo hablábamos, hay que ver también las intenciones con que lo hacen, ya lo dije, Supergirl es una mina empoderada, que era, a veces, muchas veces la pintada más fuerte que Superman, pero acá, acá la están haciendo más hardcore, no sé, más gore, no sé bien las intenciones con que lo hacen, y esto, ya lo dije, esto también me genera un poquito, un poquito, eh, la vi en el antro me genera, esto me genera un poco de hype, sí, yo pasé, creo que vi un pedacito yo de un capítulo, la primera y no me entusiasmo, el trabajo, no me acuerdo qué pasa, bueno, para mí es una oportunidad única en la vida, oportunidad va a ser algo diferente, y me parece que con toda la cagada que hiciste, de que, de que si Wonder Woman sí, de que si Patty Jenkins no, de que si, de que Henry Cavill sí, pero Henry Cavill no, pero esto sí, pero esto, y ya no empezaste muy bien, yo te doy beneficio de la duda, un poquito, a vos te voy a dar mucho menos que a Zaslav, a Zaslav le di como, no sé, seis meses de beneficio, de la duda, porque sé que, parar una maquinaria, no es tan fácil, ahora a vos, no sé si te doy ese beneficio de la duda, mira, esto, leete esto, porque está, mira, si me fumé todo esto, en el video, porque sabía que se iba a hacer largo, fue por esta parte, mira, lo más importante, la visión del guionista, y de todos los creadores, es única, y algo especial, vamos de vuelta, un poquitito, para allá, mira, las cosas son muy importantes, para mí, todas estas películas, y series de televisión, es que el director, y la visión de los guionistas, y de todos los creadores, es única, y algo especial, acá ya estamos abriendo, el parachute, diciendo, te vamos a cambiar las cosas, como se nos vengan gana, porque todos tenemos, una visión diferente, de un héroe, de un cómic, de lo que sea, para, sigamos, la narración, es siempre, el rey, es todo lo que nos importa, y quiero ser fiel, a eso, mira, acá, yo no sé, si estoy leyendo mal, mi inglés, no es malo, no me sale hablarlo bien, pero lo entiendo, todo lo que me hablas, está bien, entonces, primero me estás diciendo, que, querés respetar, y que lo más importante, es la visión única, y diferente, de los narradores, de los guionistas, que pum, que pan, y ahora, la narración, es siempre el rey, que es lo que nos importa, y quiero ser fiel a esos, a esas historias, quiero ser fiel, y a ustedes, y a ustedes, darle algo diferente, o sea, si querés ser fiel, a la historia, tenés que agarrar, un cómic, y pasarlo a película, que toda la esencia, todo lo que contó, el cómo la contó, un escritor, esté reflejado, en esa película, ahora, qué vas a hacer fiel, al cómic, que agarres, o, lo vas a escribir, y le vas a dar prioridad, lo que, la historia, que quieren contar, en referencia, a ese cómic, otros escritores, otros narradores, otros guionistas, vamos viejo, no nos insultes, la puta madre, boludo, no nos insultes, yo no sé, pero la verdad, yo lo escuché, exactamente, también, mi traducción, no está tan buena, porque la tuve a hacer, medio rápido, fue medio de traductor, para copiar y pegar, con lo que hacía, coso, me tomé, ese coso, pero lo escuché, tres veces, que hayas visto, antes de todo, muchas gracias, agradezco que lo hayan visto, para, espero, para, 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 ahí dijo, al principio, lo olvidó, decía, hola, lindutenses, eh, aquí empezó, bueno, subtítulos, para el hijo de Buta, y toda la maniobra, entonces, a ver chicos, ya creo que, mucho más, para decir, no hay, hemos desglosado, todo, y la verdad, que a mí, me quedan, mucho más dudas, o sea, tengo nombres, tengo nombres, tengo nombres de películas, tengo más o menos, qué vas a hacer, pero me quedan, mucho más dudas, que las especulaciones, que pudieran haber habido, me quedan, muchas más dudas, que esa vez, que se filtró, la pseudo, que para mí, sigue siendo igual, la pseudo, como se llama, diapositiva, de, de las películas, que se habían filtrado, está bien, entonces, a mí me quedan, más dudas, que certezas, me queda, muchísimo, entre comillas, lo digo, miedo, por lo que va a suceder, tengo, un dejo de esperanza, tengo, un poco de, te doy el beneficio, de la duda, pero la verdad, creo, realmente, que no se puede, esperar mucho, ojalá me equivoque, te juro, por Dios, que ojalá, que me equivoque, pero siempre dije, desde el primer día, el primer video que hice, de Jim Gunn, que a este tipo, no le tengo fe, y a ver, si, si una película, está buena, te voy a venir a decir, una película, está buena, si hay 20 malas, te voy a decir, están 20 malas, y si te voy a decir, las que escribió Jim Gunn, las he escribido bien, perfecto, ahora, si, no es Superman, no es Superman, no sé, bueno, espero que se hayan divertido, se hizo largo, me parece que valió la pena, hace mucho que no hacemos un videíto, si sos nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, y bueno, nada, denle like, porque cuesta hacer estas cosas, lleva mucho tiempo hacer las imágenes, lleva mucho tiempo las gráficas, hacer el video, tuve que hacer el video 3 veces, porque primero lo tengo que descargar, después le tengo que hacer los subtítulos, después lo tengo que girar y voltear, hacerle los efectitos, volverlo a subir, ponerle la gráfica, y toda la historia, bueno, llega su tiempito, es como que todo el día estuve en este videíto, no tenía changas hoy, tuve todo el videíto, así que bueno, nada, de vuelta, saludos y abrazos a todos los que me escribieron, dándome fuerza, diciéndome que continúe con el canal, y bueno, nada, gente, que la pasen muy lindo, y como siempre digo, game over. GAME OVER.